Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar a preparar esta deliciosa ensalada de lechuga romana con bulbo de hinojo, que es este bulbo. Ya todos lo conocemos, tiene un sabor anisado y es una deliciosa plantita, que puede ser una hierba, porque el eneldo también es una hierbita. Y me encanta el sabor, es totalmente anisado. Tengo una mandolina muy buena, recordemos que las mandolinas en la cocina son muy recomendables. Y con mucha precaución, porque yo conozco a alguien que se acaba de llevar el dedo, con una facilidad. No, Iván. Iván, pues estaba ayudando en la cocina. Y ese pedacito que queda aquí, señora, hay unos zapatitos que ya se ponen aquí encima y lo va a cortar ella sola. Tengo ya listo mi bulbo de hinojo. Miren qué hermoso me lo dejó la mandolina. Súper delgadito, tal como yo lo quería. Tengo lechuga. Tengo lechuga. Romanita, la que siempre usamos. Creo que la romanita a mí es una de las lechugas que más me gusta. Lechuga. Vamos a mezclar todo perfectamente. No hay como hacer una ensalada, trocearla con las manos y agregarle la vinagreta con las manos. Para la gente que dice, ay, mani, ¿metiste las manos? Sí, claro, por supuesto. De verdad, le va a quedar mucho mejor. Vamos a agregar jugo de limón, vinagre de vino tinto, orégano, suficiente sal. Estoy haciendo una vinagreta muy económica y muy sencilla para agregar mi aceite de oliva. Ay, ahí se me cae, se me cae. Mmm, deliciosa. Y es una rica ensalada, muy fresca, muy fácil de hacer, para acompañarla por mi deliciosa lasaña que tengo aquí a mi derecha. Miren lo que voy a hacer con las manos. Voy a mezclar todos los ingredientes. Vamos a poner queso parmesano. Y la voy a servir en un plato en este momento. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.